Capitanía Marítima detecta un incremento del poder adquisitivo de los inmigrantes que llegan en patera a Cartagena por su vestimenta y por el buen estado físico. Sospechan de la utilización de un barco nodriza por parte de las mafias. Cartagena sufrió el pasado año la mayor oleada de pateras de su historia. En noviembre, en tan solo 48 horas, fueron interceptadas cerca de 50 embarcaciones. Capitanía Marítima ha detectado un mayor poder adquisitivo de los inmigrantes que viajan a bordo. Estas gentes suelen ser gentes que vienen regularmente bien vestidos, vienen con ropa que se ve que imita al menos las marcas, no sé si son de marca o no, porque no he podido comprobarlo, pero imita. También se ve que vienen con tecnología, con móviles, y que son gente joven, realmente son gente joven, son gente en buen estado físico, buena forma física. En Capitanía Marítima sospechan de la existencia de buques nodrizas que abandonan las pateras en alta mar para reducir el tiempo de travesía. El estado de los inmigrantes difiere del de los que llegan a las costas andaluzas por el estrecho. ¿Cómo llegan los inmigrantes, por ejemplo, a Canarias cuando se afrontan realmente a días de mar o a horas de mar en que el frío, la falta de agua, la salinidad del medio, pues le hace ya mantener un aspecto de puro náufrago? Bueno, aquí realmente, pues cuando en ocasiones suben las embarcaciones de solamente marítimo, se ve que se hacen selfies, se ven que están contentos, se ven que hacen el símbolo de victoria incluso. Y eso indica que no ha habido un periodo de sufrimiento muy grande en la mar. Cuando hacen grandes distancias, pues vienen con cantidades de agua importantes, cantidades de comida, incluso bebida, porque necesitan beber durante horas. O sea, a veces se han detectado estas pateras con poco combustible, con poca agua. Desde luego, no hay ninguna prueba científica que demuestre que haya un soporte de tierra, pero sí que parece que los movimientos son organizados. No viene una patera sola, vienen grupos, se han detectado en oleadas, oleadas que venían bastante coordinadas en el tiempo y en el espacio. La oleada del pasado mes de noviembre fue coordinada, según suponen desde Capitanía, por mafias muy bien organizadas que llegan a cobrar hasta 3.000 euros a los inmigrantes. Lanzaban hasta cuatro pateras en intervalos de 15 minutos para colapsar los servicios de vigilancia y asistencia, embarcaciones similares de cinco metros de eslora, pintadas de azul y presumiblemente elaboradas en el mismo astillero. Las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior, trasladando a los inmigrantes a la cárcel de Archidona, en Málaga, para su posterior deportación, han frenado la entrada ilegal de inmigrantes a través de las costas de Cartagena. Probablemente la acción reciente del Gobierno de no tener un trámite de entrada y salida directa y tener que cumplir con la ley de extranjería, porque no olvidemos que no es más que una ley que está aprobada por el Congreso y que es de obligado cumplimiento, pues eso quizá ha hecho de freno. Una llegada de inmigrantes a Europa de forma irregular, difícil de evitar si no se toman medidas en los países de origen. La teoría de la información, la globalización, las cadenas de comunicación que llegan a todos los sitios, hacen que el individuo busque la mejor vida posible. Incluso las familias que ahorren para que los más jóvenes puedan llegar a esa Europa, que es el mundo nuevo y donde yo quiero estar en el futuro. Es decir, esto tiene parada, probablemente, esto de nuevo no es mi competencia, pero creo que si no se generan las condiciones de vida óptimas en los lugares de procedencia, es muy difícil de parar. La alerta es continua y las medidas de vigilancia constantes. Varios organismos vigilan a diario las costas del Mediterráneo por cielo y mar para detener el tráfico ilegal de inmigrantes. Evidencia del Mediterráneo